A buscar el cabezazo, Pizorno, bien colocado, pide Platero, pide Cayorda, vino el corner, cerrado, Platero, ¡está gol! ¡El del albion, Platero! ¡Platero! Saltó como con resortes en la zona del punto penal, un cabezazo que realmente salió con una fuerza bárbara esa pelota, colándose en el medio del arco, al golkeeper Sebastián Britos decretando el albion por Federico Platero. La apertura de la escora a los 7 minutos, Albion, se pone en ventaja Platero, autor del tanto, Albion 1, Liverpool 0, gol convertido por Federico Platero. ¡Qué bien el zaguero! Arriba, Platero, ganó en las alturas, anticipó a todos y arriba cabeceó frontalmente al arco, nadie de Liverpool lo marcó, el centro fue exquisito, el cabezazo limpio, sorpresa en el salón y Albion le gana a Liverpool. ¡Qué es man es, qué es man! Aube el que tomó, gastó Martirena para Liverpool, sirvió al medio, colocó para Lucas Lemos, por bajo para Botija Soria, se desmarcó entre el área, busca a pie, ¡bien está! ¡Al! 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 ¡Al de Liverpool Rivero! ¡Rivero! Allí encontró la primera pelota, Nahuel Soria, buscó por bajo y apareció el chino Rodrigo Rivero en los 31 minutos de este segundo tiempo del partido. Para anotar el empate parcial, empató Liverpool Rivero, autor, está en uno a uno, tras gran pase Soria, definió Rodrigo Rivero. Cuando los cambios inciden en el juego, la primer pelota que toca Soria clarifica un pase sensacional para Rivero, una definición rompió la red, está bien, merecía Liverpool por el trabajo que hizo empatar el partido. ¡Qué es man es, qué es man!